Hola, Julio César, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes de Radio San José en la ciudad de Cúcuta en el noticiero Agenda al Día. Tenemos que decir que en la ciudad de Pamplona se está iluminando en las noches con las novenas que vienen acompañando la administración municipal. Están visitando barrio a barrio, entregando detalles a los presidentes de la Junta de Acción Comunal a través del señor alcalde Carlos Arturo Bustos Cortés, quien resaltó la importancia de ir a estos sectores a compartir en familia, a nuevamente encender la chispa de la Navidad. Escuchemos al mandatario local. Es volver a rescatar las traiciones y los valores de la Navidad en familia, es poder llegar a los diferentes sectores, con los secretarios de despacho, es abrir un espacio para que los niños muestren su talento, para que nos regalen una sonrisa. Por otra parte, tenemos que contar que la gestora social del municipio, la doctora Andrea Guerrero Alvarado, continúa con el proyecto para beneficiar a familias que actualmente viven en los populares cambuches de la ciudad mitrada. Nos contó cómo avanza este proceso. Ya llevamos nueve cimientos, hace como un mes se entregó materiales para tres cimientos más y con eso serían nueve cimientos. Estamos esperando volver a hacer actividades para recoger fondos porque son 14 y lo que esperamos es terminar cimientos para poder ya empezar a levantar las casas y como pueden ustedes entender, es muchísima plata lo que necesita para poder sacar este proyecto adelante. Son 14 familias las que se van a beneficiar y empezamos con cuatro cimientos donde los que nos colaboraron fue el SENA en la parte, pues en la obra y nosotros les dimos los materiales. Igualmente, luego distribuimos dos cimientos más para otras dos familias y lo que les decía hace poquito, volvimos a entregar materiales para tres familias que ellas mismas ponen su mano de obra y nosotros iremos a inspeccionar, a mirar con planeación todo lo que ellos van haciendo con el fin de que todos los materiales que se den sean para ese proyecto. Hoy Pamplona despertó con la alborada de iniciación de las novenas en los diferentes templos parroquiales de la ciudad. Precisamente la Policía Nacional ha aumentado el pie de fuerza en las madrugadas para garantizar la seguridad de todos los habitantes y las personas que han llegado de otras ciudades y también de otros países como la hermana República de Venezuela a vivir la Navidad en familia en la ciudad mitrada. De la misma forma se va a brindar un reconocimiento sobre las nueve de la mañana a los diferentes medios de comunicación más destacados durante el año 2014 por parte de la Administración Municipal. Esto va a ser en el Auditorio de la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. Precisamente Agendaaldía.net va a recibir uno de estos reconocimientos por su constancia, dedicación y también por el trabajo periodístico realizado en el Departamento Norte de Santander. Desde la ciudad de Pamplona, Axel Antonio Leal Suárez. Para Radio San José y Agendaaldía.net que tengan un excelente día.